Y déjeme comentarle que en el municipio de José María Morelos fue asegurada una avioneta que era ocupada para actividades ilícitas. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional en la zona sur de Quintana Roo aseguraron una aeronave con matrículas XB-RCM que aterrizó sobre la carretera Poliuc-Chuncunjú en el municipio de José María Morelos. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, señaló que la aeronave podría estar relacionada con actividades ilícitas. Según testigos, un helicóptero de la Fuerza Aérea siguió a la aeronave para obligarla a descender y fueron atacados con arma de fuego por los tripulantes. Según testigos, un helicóptero de la Fuerza Aérea siguió a la aeronave para obligarla a descender y fueron atacados con armas de fuego por los ocupantes del jet. Los hechos se registraron cerca del rancho Ochovenados, sobre la carretera Vía Corta a Mérida, a la altura del kilómetro 61. En este año, en el sur de Quintana Roo se han registrado seis aterrizajes con el aseguramiento de aeronaves cargadas con droga provenientes de Centroamérica. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La aeronave quedó bajo el resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En las imágenes Eduardo Rivera, Jair Negrete, Noticieros Televisa.